La rana La rana Ca'aba la rana La mosca La rana Que estaba cantando debajo del agua Cuando la rana Se puso cantar Vino el ratón Y la hizo caer Ca'aba la rana La rana La mosca La rana Que estaba cantando debajo del agua Cuando el ratón se puso cantar Vino el gato y lo hizo callar Callaba el gato, ratón, ratón Y la araña, la araña, la mosca, la mosca Y la rara que estaba cantando debajo del agua Cuando el gato se puso cantar Vino el perro y lo hizo callar Callaba el perro, el gato, el gato Y la araña, la mosca, la mosca Y la rara que estaba cantando debajo del agua Cuando el perro se puso cantar Vino el perro y lo hizo callar Callaba el perro, el gato, el gato, el gato Y la araña, la araña, la mosca, la mosca Y la rara que estaba cantando debajo del agua Cuando el palo se puso cantar Cuando el palo se puso cantar Vino el fuego, lo hizo callar Callaba el fuego, el palo, el palo, el perro, el gato, el gato Y la araña, la araña, la mosca, la mosca Y la rara que estaba cantando debajo del agua Cuando el fuego se puso cantar Vino el perro, el gato, 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 el gato el lago, el lago, el fuego, el palo, el palo, el perro, el perro, el gato, el gato, el retorno, el araño, el araño, el bosque, el bosque, el rara que estaba quedando de abajo de la agua. Cuando un toro se puso a cantar, vino el cuchillo y lo hizo callar.